¿Qué es la política exterior y medios de comunicación? Y como trabajo para mí y me gusta mi trabajo, trabajo de manera feliz en el lugar en el que me encuentro. Entonces, creo que para ser política exterior uno decide hacerlo siendo periodista. O sea, uno llega a este lugar eligiéndolo. ¿Sí? No veo pocos periodistas en general que lleguen de casualidad o que sea una profesión en la cual no desean estar. Por lo general, insisto, es elegida a diferencia de otras personas que para felicidad o para desgracia o por circunstancias se encuentran haciendo algo que no les gusta. A mí me gusta y creo que a todos con situaciones muy difíciles hoy salariales siguen eligiendo ser periodistas. En mi caso también elegí llegar a ser periodista de política exterior. Pero ¿qué está pasando acá? Y es lo que noto que merece una definición que es política exterior. Por lo general la gente confunde afuera cuando le digo política exterior y se confunde con internacionales o lo que hoy los diarios llaman mundo. Política exterior del mundo, política exterior de la Argentina. Yo hice las dos. O sea, trabajé en la sección internacional y cubrí la primera elección de Hugo Chávez, cubrí la elección de Ricardo Lago, cubrí elecciones, creo que en Guasmosis, que hicieron políticas en Paraguay, alguna elección en Uruguay. Hice una cobertura para una revista que en el 97, finales del 97, antes de la llegada del Papa Juan Pablo II a Cuba, sobre Cuba y la religión que adoré hacer porque estuve con Jaime Ortega y un montón de gente. Estuve en Chiapas haciendo política exterior justo cuando se sublevaron los zapatistas. No me animé a seguir un equipo del Partido Comunista Italiano a tener unas cámaras porque había que estar metido en la candona mil años y yo estaba de vacaciones y caí ahí de manera no circunstancial. Abandoné a mi hermano que vive ahí, me fui al sur y eso hizo que me pasaran de categoría en el diario Clarín porque entrevisté al obispo de las casas. Ya hay cosas que no me acuerdo, pero los nombres, sí los he hecho, pero algunos nombres. Entonces, en ese momento hacía eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hago política exterior? Yo creo a veces que la economía está sobre la política y que esa economía después lo vamos a ver, pero los medios de comunicación se han ido achicando y es todo lo que voy a hablar con el tema de los desafíos. Hoy, haciendo internacionales, desde un escritorio, hoy no, hace 10 años yo pedí un cambio a política nacional que es desde donde hago política exterior. Yo no les voy a hablar de países, aunque sí, pero no tengo un análisis, eso lo reservo para mis crónicas. Me gustaría transmitirles una idea del trabajo de un periodista y la política exterior, como les dije. Hoy, los periodistas que hacen mundo internacional, en política internacional, están muy limitados al escritorio y su rivalidad o sus rivales son esta aldea global en la que vivimos y que es uno de los motivos por los cuales tenemos muy buenos desafíos, pero también muy negativas consecuencias y situaciones. A mí me aburre estar en un escritorio y como los medios no tienen dinero para mandar a los periodistas al exterior, y dependen muchas veces o de invitaciones, o de... sí, de invitaciones para viajar, es raro que un gobierno extranjero invite a un periodista a cubrir una elección en Italia, en Francia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos. Cada vez hay menos corresponsales a cargo de los medios de comunicación también. Y esto es un fenómeno global, no argentino. Argentina tenía grandes medios de comunicación con mucho dinero y hablo de muchos de otros momentos históricos, no de hace 12 años, cuando se produce otro fenómeno. 13 mayo hará, pero no, llegaremos a diciembre, o sea, veremos cuál es la nueva Argentina. Entonces, ese trabajo aburre. ¿Cuál es lo hermoso de la política exterior? Que uno trabaja también como un periodista que cubre política nacional. Es decir, Martín y yo, que hacemos algo parecido en política exterior, genera que salgamos mucho a la calle, o yo salgo mucho a la calle. A su vez, agradezco al señor canciller Héctor Timerman no atenderme ni siquiera para decirme hola, más, porque me ha generado, me ha convertido en alguien muy sociable, más de lo que era. Entonces, es algo muy bueno para mí desde el punto de vista periodístico. Porque hablo con mucha gente, entonces, eso genera que uno sea más activo desde el lugar del periodista. ¿Por qué? Porque hoy el periodismo de política exterior es ver las cosas como también debería tener como agenda futura en política exterior la Argentina. ¿Qué es política exterior si no es solo la cancillería? Yo creo que política exterior es el Poder Ejecutivo, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, o la Hacienda, o como lo llamemos. Ahora va a haber muchos más ministerios, según tengo entendido. Creo que política exterior es defensa. Ayer, o sea, la semana pasada hubo acuerdos militares entre Bolivia y la Argentina. Yo pensé que Chile estaba horrorizado por eso, ¿no? Me enteré que Rossi había hablado con los chilenos, entonces no hay nada negativo, entonces como no hay nada positivo para contar, no lo pueden decir. No, ese es un chiste. Quiero decir, las relaciones exteriores son también defensa, las relaciones exteriores, aunque el Congreso está muy paralizado, porque todos los congresistas tienen intereses en las elecciones en sus provincias y hay muy poca actividad, y además porque en la Argentina el Poder Legislativo está totalmente y ha sido tradicionalmente sumiso a la agenda del presidente. Como hace 12 años hay un tipo de gobierno, hablo de ese, pero me parece que es una tendencia en general de este país, no así de otros, y veo política exterior en la sociedad civil, muy activa también. Entonces yo encuentro mucho afuera, y se lo agradezco al señor Timerman, me entero de un viaje de la presidenta porque me lo comenta alguien en la Embajada de Brasil en el cóctel del Diario Nacional, cosas así. Y lo único que resta es chequear y ahí diciendo un poquito con Adrián, creo que no es que la agenda no sea, hoy los medios no ejerzan un periodismo en pos de la complementariedad, sino creo yo que hay muchas áreas de los diarios y de los medios de comunicación, no así de la televisión, que permiten sí profundizar los temas. Lamentablemente yo no pertenezco a ese espacio, yo soy periodista de batallas, de guerra total, me encanta a veces hacer otras cosas, pero es muy difícil que lo haga, porque los medios están muy complicados hoy, después hablaremos de ese tema. Vuelvo al inicio de esta cuestión, y alguien en la televisión de los otros días dijo que los periodistas se agrupaban por ideología según el medio, y se iban agrupando ideológicamente al medio en que pertenecen. Yo no creo que eso sea cierto, si no vayan al diario Clarín y hagan una encuesta por quienes votan los periodistas en el diario, vayan a Tiempo Argentino o a Página 12 o a Ámbito y hagamos algo en estudio de mayor profundidad sobre cómo emiten sus votos los periodistas, lo que sí creo que, bueno, hay censura, autocensura, no es política exterior mi ámbito el lugar donde serán esas batallas que se están dando en la Argentina, sí creo que hay una grieta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo desde el medio donde trabajo nunca escribí contra periodistas, mi rival, pero no porque yo lo quiera destruir, yo soy crítica de funcionarios de gobierno, no de periodistas, entonces yo nunca pensé en cómo escribir una nota por cómo escriben mis colegas de los diarios Tiempo, Ámbito, Página 12, La Nación, a veces disiento enormemente con lo que escribo en Colegas de la Nación, o sea, y no me pongo, ya sea del área económica, no hablo de Martín, que en este caso no superponemos, digamos, escribimos más o menos de los mismos temas, disiento, pero no lo denuncio en Twitter, no hablo de sus finanzas, ni si cobra un sobre, ni si cobra esto, yo construyo mi trabajo desde otro lugar, y hablo del poder del Estado, esa es mi agenda, y el medio no me pide otra cosa, quizás debo reconocer que las cosas positivas no tientan, pero yo creo que eso ocurría antes también, de estos 12 años, en general, y tiene que ver con también una mayor simpleza de los medios de comunicación y de una competencia de los diarios con la televisión y ahora con la multimedia, y que todo se ha vuelto más corto, los diarios han perdido espacio literal en cantidad de tipografía, en cantidad de palabras que escribimos, antes yo, lo que hoy me llevo a 50 líneas, antes me pedían 100, porque hay más publicidad o porque hay menos páginas, y después, como esto es, se me pidió hablar de medios, de agenda y desafíos, hablaré de los desafíos, las agendas, las agendas para mí son cambiantes, hay una agenda, una aldea global hoy, creo, más o menos todos nos parecemos un poquito más, a mí me encantaban las crónicas, adoraba las crónicas de Santiago Donel de Política Internacional, no sé si las sigue escribiendo porque no tengo, me parece que no de esa manera, que ha habido unas diferencias ahí, Santiago Donel era uno de los, eran hermosos cronistas que tenía el diario Página 12, Oscar Raúl Cardoso también, me gusta mucho como escribe Marcelo Cantel, pero después me voy a diarios internacionales, ¿sí? me voy a revistas y leo mucho material por internet, creo que The Guardian ofrece una oferta maravillosa, lamentablemente no leo alemán, y el diario El País también, pero hago un recorrido latinoamericano y cuando pienso, salvo algunos otros factores, a mí me sigue gustando el lugar donde trabajo, sigo eligiéndolo, yo no veo que los empresarios que son dueños de los medios de comunicación afines del gobierno sean si no empresarios, no veo un sentimiento latinoamericano en un Sergio Spolsky o en Cristóbal López afines a la integración ni a una sociedad más justa y igualitaria, pero no es ese el objeto que yo quiero hablar, o sea, no lo veo más, no lo veo diferente a los dueños de comunicación al que pertenezco yo o pertenece Martín, creo que son empresarios, y yo sigo eligiendo el lugar. Ahora, la agenda, ¿cómo se construye una agenda de política exterior desde el lugar donde yo trabajo o yo como la miro? Bueno, busco, o sea, trabajo sobre los aliados, los nuevos amigos, los enemigos, lo curioso, lo anecdótico, sigo, trato de seguir a dónde viaja la presidenta, a dónde se construye. Creo que sí se ha empobrecido la agenda de política exterior de la Argentina en ciertos lugares porque no es un actor protagonista por decisión, pero también por condiciones que se arrastran. Yo creo que uno es hijo de décadas, no de una década. y sí gusta el conflicto como si fuera un partido de fútbol. Uno tiene que pensar que a veces también el cronista es un mediador entre el editor, ¿sí? quien decide y el entrevistado que uno a veces trata de hacer control de daño entre no es así como vos querés titular, no es así, te lo juro, yo sé lo que es porque yo hablo con las personas y sé que no es así. Y bueno, es una mediación, ¿sí? A veces eso hace naufragar la historia o genera control de daños o la tuerce positivamente para la historia, para el entrevistado, para el protagonista, para el que está afectado o una la ve así. Por lo general yo estoy, creo que la mayoría de las cosas que publico son, la mayoría no, diría casi el 90 y pico por ciento de lo que publico es lo que quiero pero me quedan muchas cosas por escribir que no publico por ejemplo los acuerdos de libre comercio sobre todo si hay regiones que vienen negociando hace 20 años son muy difíciles de vender sobre todo competir con los diarios electrónicos donde uno se mata semanas por conseguir algo bueno y la historia que más gusta es el desnudo de una dalista en Egipto o sea no, verdaderamente es así también uno trata de decirle al editor de los diarios en la web que es mentira que si uno le ofrece la dalisca a la persona y ofrece otra cosa más interesante que uno cree que es un debate profundo sobre política exterior la gente va a leer eso pero está demostrado como yo vengo siguiendo el diario el país que los lectores son diferentes el diario el país publica a la tarde a las 5 yo ya le estoy tomando el tiempo muchas notas que al otro día están en el papel es decir lo que hay se larga a la web hay muchos periodistas que se negaban a escribir para el papel por una cuestión salarial y a mí no me pagan más por escribir en la web pero para mí es un desafío el multimedio y siempre me adapté me limito en otras cosas con mi trabajo y el empleador pero me gusta la integración por ejemplo volviendo a lo que decía Adrián que no agradecemos lo complementario o solo hablamos de la atención los espacios que la nación tiene en esas conversaciones son fantásticos y me parece que ahí es un espacio de profundidad pero bueno hay que agarrar escucharlo no esperar el diario a la mañana siguiente porque posiblemente eso no esté hay un montón de notas que yo publico en la web que me paso el día pidiendo un espacio en el papel y me dan un flash o no me las publican y bueno en la web quizás el espacio dura quizás una hora en home home es la tapa y quizás no me la publican en home y noto que la gente va solo lee más la tapa de los diarios entonces la política exterior está condenada a tener a ser poco sexy efectivamente es así tampoco los periodistas que quieren ir a radio consiguen lo que pasa en este mundo que como los periodistas ganan muy poco andan corriendo de aquí para allá pidiendo pauta los amigos del gobierno pidiendo pauta del gobierno y los no amigos del gobierno pidiendo pauta de lo que pueden en las empresas eso es terrible porque antes los periodistas vivíamos de nuestro sueldo ganamos menos que una secretaria en general entonces tenemos pluriempleo ¿si? bueno entonces volviendo eso es uno de los desafíos de los que les quería hablar ganamos mucho menos que porteros de Recoleta y ganamos mucho menos que los camioneros de Hugo Moyano y tenemos que leer mucho gastar mucho dedicarnos mucho si queremos hacer un periodismo de calidad y eso es difícil en política exterior porque pauta no hay para política exterior porque no somos no entrevistamos empresas no entrevistamos gobernadores no entrevistamos ministros de turismo no entrevistamos no hacemos viajes para inaugurar una planta industrial en no sé dónde no viajamos en la inauguración del tren de las nubes hablamos de la cancillería que no tienen un mango comparativamente con otros y eso es así luego voy terminando soy crítica sí efectivamente hoy me parece yo adoraba a Lula y me sigue simpatizando porque él promovía una tercera vía en política exterior Evo Morales también me molesta que le pida a un aymara tal vez también que le date los zapatos y con un gesto como Donald Trump pidiéndole el guardaespalda que eche al periodista hispanoamericano ese Ramos así Evo hizo lo mismo con alguien para que le amarre los zapatos me molesta ese Evo y también discrepo con la reelección indefinida de los gobernantes entonces por ejemplo un un dilema que tuve ayer era que agregué un análisis en política exterior a la cobertura de Scioli como nuevo candidato aquí como si fuera algo maravilloso recibimos a Lula y yo debo decir que bueno quien engalana a quien quien honra a quien Scioli todavía es nuevo como presidente tiene la chance totalmente de ser un buen gobernante si gana las elecciones él viene aquí se lo recibe con honores a Lula pero Lula creo que tal vez tenga que rendir cuentas si era para el partido o para el bolsillo de su gobierno los serios problemas de corrupción que presenta hoy Brasil no me importa si es un intento de golpe o no pero en Brasil la justicia está diciendo algo hay que escucharla y también Evo entonces eso hay que decirlo y contarlo por ahí uno agua la fiesta si lo escribe pero es el rol de un periodista decirlo y me parece que debería ser el rol de todos recordar esas cuestiones solo para recordarla en política exterior quien recibe a quien tal vez el favor se lo hizo Scioli a Lula y a Evo Morales luego los desafíos y termino acá lo económico es un gran desafío el tema económico es un serio desafío creo creo que sí lo económico para lo que ganamos y para el tipo de periodistas que emplean las empresas pero también para las empresas los diarios hoy pierden dinero y tienen una lucha seria por sobrevivir hablo de los diarios en papel pero también de los diarios digitales yo estoy segura que los diarios en mi caso hacen lo posible por sostener a la mayor cantidad de periodistas que trabajamos en eso noto una disposición a eso periodista es otra cosa hoy entonces eso es un gran desafío porque los diarios pueden desaparecer tal vez no pero tal vez sean el sostén de marca de los que pueden para otra cosa hay muchos desafíos los desafíos son el mundo globalizado en que vivimos donde realmente es muy difícil diferenciarse la competencia es tremenda entonces todo el día la periodista horrorosa y mala que pateó a esos pobres sirios es tremendo es difícil es difícil el debate que se monta en eso porque están los sirios allá los chaqueños acá entonces como yo creo en el periodismo que modifica situaciones yo creo que es positivo los periodistas somos muy positivos en la crisis de los refugiados son un tema las potencias han para Estados Unidos y Europa tienen una enorme responsabilidad en la partición de países que con dictadores malos muy malos como Saddam Hussein o Bayar Al-Azhar han gobernado con el aval de muchas otras situaciones hoy son partidos son países partidos por las injerencias de potencias occidentales buscando ejemplificar o democracias a su semejanza sí pero también somos ciegos ante otras cosas somos ciegos ante los estados ante las monarquías que han avalado la existencia de muchas otras situaciones la Argentina no ha tomado un rol para mí responsable en esto ha callado muchas cosas pero tampoco veo mal no ingerir no meterse en situaciones de manera precipitada como lo hizo Carlos Menem en la guerra del golfo por las cuales se pagan consecuencias creo que hay que ser construir un país más serio y más duradero internamente para hacer una política exterior duradera hablo del tema Malvinas en este caso cada 10 años tenemos una postura diferente nadie se ha percatado es que el gobierno si bien ha tenido continuidad muy una continuidad genuina y muy importante en el plano internacional del reclamo de Gran Bretaña pasamos de tratar a los kelpers como ocupas a ofrecerles becas entonces dilapidamos o sea eran los kelpers eran salvajes ocupantes y ahora queremos que sean estudiantes no señores no es así o sea los pibes que venían a jugar fútbol de las Islas Malvinas en los años 90 no nos quieren ni ver la mamá no nos atiende porque de 2003 a la llegada de Filmus que lleva una política amigable más o menos interesante en esa construcción de lo educativo y demás no se puede cambiar así y la Argentina tiene este problema en política exterior pero es un problema interno de construcción de Estado y por último creo que volviendo a lo otro de los medios de comunicación también tienen responsabilidad en esto pero los medios también somos el país o sea somos el país que somos somos los periodistas y los políticos somos una pareja una extraña pareja bueno en medio es el masaje y creo que no quiero hacer alusión a libros ni a personas como Susan Sontag a quien adoro y sus análisis de esta cosa de anestesia que producen las imágenes y demás pero creo que los periodistas somos tan negativos como positivos y creo que la política exterior y los periodistas que hacemos internacionales o mundos somos importantes pero no desde una oficina analizando sino saliendo a la calle si no hay posibilidad de ello porque no hay dinero para viajar podemos ejercerlo trayendo lo que ocurre afuera lo que ocurre adentro y lo que ocurre adentro compararlo con lo que ocurre afuera y bueno eso es lo que a mi me gusta de lo que yo hago aplausos 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 Gracias por ver el video.